El hijo de puta que va a los velorios solo para comer. ¡El velorio no se come! ¿No? No se ha visto a nadie comer en los velorios. ¡No, yo tampoco! Mi abuela es muy sane, en mi abuela va a todos los velorios posibles, parece un ángel de la muerte. Tiene hasta un reloj en el que lee las esquelas, tiene un reloj digital en el que lee las esquelas de ver quién murió. Va a todos los putos velorios para que el día que ella muera vaya mucha gente. Tiene tu puto ADN, tío, la trae de la muerte. ¡Ey, ey, ey! ¡Es Citadori! ¡Tu abuela es Citadori! ¿Quiere morir rodeada de gente? No, no, no. Se pasó de sí, men. ¿Os dais cuenta de que es como la evolución? ¿Tu abuela es Citadori? ¿Tu hermano es Jack Hanma? Por favor, su papá es Walter White, por favor, alguien haga un edit de la familia de Darkrai, por Dios. Por favor, se lo ruego a alguien, el que sea. Mi mamá también es Walter White, recuérdalo, mi mamá también, soy hijo de dos Walter White. Por Dios, por Dios, alguien hágale el edit. Qué raro, ¿no? Qué raro que acabas siendo un tipo obsesionado con la muerte, que si no muere nadie. Darkrai es como un endiabor, edgy, raro. Puse una vez una conversación entre mi padre y mi madre. O sea, fue mi padre, que la madre de mi padre está muerta, en plan, mi abuela paterna está muerta, la que Citadori es la abuela materna. Pues mi padre dijo, bueno, hoy fui a ver a, hoy fui al cementerio a ver a mi madre. Y dice mi madre, ¿y cómo estaba? Y dice mi padre, pues muerta. Y dijo mi madre, y dijo mi madre. No, tío, ¿por qué reís? Y dijo mi madre, como debe ser. ¿Cómo que? ¿Por qué me río? Es gracioso, es gracioso, lo siento, pero es gracioso. Sí, sí lo es, sí lo es. Lo que no es gracioso es que quieras que un niño que aún no ha nacido toque tu pene. Eso es lo que no es gracioso, eso es turbio. A mí no hace más gracia. ¿Cómo? ¿Cómo? Vuelta hace cosquillitas en la cabeza y te ríes. Sí, ay, ay, ay. Es el edit que dijo Perigot. Ah, ya le... Te odio, Perimierda. Ya córtate el pelo, Macarrón. Fui a visitar a mi madre. ¿Y cómo estaba? Muerta, como debe ser. No. Bueno, aquí se confundió porque eso lo había dicho mi madre, no mi abuela, pero vale, está bien. Es mi familia. Deberían ser dos Walter Whites, dos Walter Whites. Es mi familia. A mí no es que me dijo que me corte el pelo, son místicas. Familia tan curiosa. Es mi familia y los quiero como son.